¡Suscríbete al canal! La ciencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El partido está empatado sin goles. El partido está empatado sin goles. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias. Y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. Buenas tardes a todas las cruzadas y los cruzados. Buenas tardes para vosotros, profesor. En portugués también estamos muy felices de estar en esta presentación del nuevo director técnico del plantel profesional de Universidad Católica, Tiago Núñez. Como es habitual, esta conferencia la vamos a partir con las palabras de nuestra directiva. Y quien va a entregar sus primeras palabras y el primer saludo es el presidente de Cruzados, Juan Tagle, que da su bienvenida al profesor Tiago Núñez. Buenas tardes a todos los medios presentes. Estamos en esta oportunidad con mucha satisfacción. presentando a Tiago Núñez como nuevo director técnico de Universidad Católica y a su cuerpo técnico aquí lo acompaña. Estamos muy satisfechos, muy contentos de que hayamos podido llegar a un acuerdo muy rápido con Tiago y con su representante para que él tomara la conducción del equipo en un momento difícil. Es un desafío grande que él toma con el equipo en plena competencia. llegando el día martes y ya el día sábado teniendo que dirigir al equipo. Agradecemos sinceramente el interés que mostró Tiago desde un primer momento cuando tuvimos su nombre como una posibilidad de conocer el club, de entrevistarse con nosotros. Tuvimos una larga reunión y además de todos los antecedentes que recibimos. Así que le deseamos a Tiago y a su cuerpo técnico el mayor de los éxitos que se sienta aquí en la Universidad Católica como en su casa. Le vamos a entregar todas las herramientas y recursos para que puedas desarrollar tu trabajo de la mejor manera. Tu éxito va a ser nuestro éxito. Sabemos que el plantel ha tenido una muy buena recepción. Es un técnico de mucha trayectoria, campeón de Copas Internacionales, Copa Sudamericana, Copa Brasil. Ha pasado por diversos clubes muy importantes. Así que para nosotros un orgullo muy grande tenerte acá. Como siempre digo, que seas feliz, que te puedas desarrollar personal y profesionalmente y que puedas conducir al equipo a lograr los objetivos que como club grande nos proponemos. En este caso, torneos nacionales, Copa Campeonato Nacional y Copa Chile. Así que bienvenido Tiago y a todo tu cuerpo técnico que se puedan desarrollar todas sus capacidades, sus actitudes aquí y que nos vaya bien en este nuevo desafío. Y ahora a continuación le vamos a pedir la misma bienvenida a nuestro gerente deportivo, José María Buljuacic. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, bueno, darle la bienvenida a Tiago. Yo de mi parte, aprovechar un poquito de comentar cuál fue el proceso. Agradecerle a Tiago que estuvo dispuesto a participar de este proceso que nosotros realizamos en la contratación de los entrenadores. Se hablaron muchas cosas en el camino y siempre es bueno poder explicar. El proceso consiste de la siguiente manera. Una vez que el entrenador sale, el entrenador anterior sale, nosotros nos tomamos aproximadamente 4 o 5 días. Primero, para evaluar a los entrenadores que estamos siguiendo generalmente, que tenemos en carpeta. Y segundo también, para dar un espacio para los representantes que nos van ofreciendo entrenadores, los cuales ahí podemos conocer que tienen intención de dirigir en Chile. A partir de ahí tomamos la decisión de entrevistar a 5 entrenadores. Uno de ellos fue Tiago, el primero, casualmente, el jueves por la tarde, donde hubo una larga reunión. Luego tuvimos entrevista con otros 4 entrenadores, de los cuales, por respeto y por acuerdo con ellos, personalmente nosotros no vamos a dar los nombres. Y una vez realizadas las 5 entrevistas, se junta el directorio para tomar la decisión. Y en este caso, bueno, la decisión fue que Tiago nos acompañe, en principio hasta fin de temporada, ojalá más tiempo. Creo que la entrevista que tuvimos, el manifiesto de intenciones de ambas partes, fue muy bueno, fue interesante. Alguno podría decir, bueno, si fue tan interesante, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? Los procesos se respetan. De todas maneras, Tiago al lunes siguiente iba a ser papá. Los felicitamos también porque fue. Así que los tiempos también calzaban para poder seguir haciendo el proceso. Sabíamos que los tiempos iban a ser así. Así que nada, muy contento de que Tiago esté con nosotros. Creemos que es un entrenador con experiencia. Creemos que es un entrenador para este momento que estamos, nos puede ayudar mucho. Y como dijo Juan, tratemos nosotros de darle todas las condiciones, tanto a Tiago como al cuerpo técnico también, que aprovecho a Evandro, a Yuzán y a Edi a saludarlos y a darles la bienvenida, darles todas las condiciones posibles para que puedan desarrollar su trabajo y puedan ayudarnos a nosotros, al club, a salir de esta situación que no es la mejor. Así que bienvenido y éxito en todo. Sí, los mencionamos también y aprovechamos de saludar a nuestro cuerpo técnico, Evandro Fornari, ayudante del profesor Tiago. Está también Edi Carlos, preparador físico. Y por supuesto, Yuzán Anjolín, analista. Bienvenidos también a Católica. Y ahora vamos a hacer el rito. Juan, profesor Tati, le vamos a pedir a nuestro presidente de Cruzados que le pueda entregar el buzo con el que dirigirá o profesor Tiago Núñez cada vez que salga a la cancha. Este buzo que sabrá portar con mucha honra, con mucha garra también, con el que dirigirá en cada compromiso. Por supuesto, con nuestra insignia. Vamos a pedir si pueden levantar un poquito el cuello para que no se tape la insignia. Eso. Para que la fotografía salga perfecta. Y una vez que los medios ya hagan, la fotografía. También desde el otro lado de la sala de prensa. Y ahora que ya está lista la fotografía, te vamos a pedir, profesor, si te puedes calzar nuestra insignia ya para que estés oficialmente, oficialmente como el director técnico o treinador de Universidad Católica. Practiqué mucho portugués antes, sí. Me estuve preparando. Excelente. Qué bien le queda, profesor. Vamos a hacer otra fotografía juntos. Excelente. Podremos pedirle a este lado también que puedan mirar. Y yo les quiero pedir algo también porque al profesor le enseñamos a hacer la franja. Podrá ser si hacemos una fotografía con la franja. Eso. Mano derecha. Exacto. Un poquito más arriba, profesor. Ahí. Y que pueda desplazar la mano. Exacto. Ahí. Excelente. La última fotografía, si pueden mostrarnos la camiseta también, por favor, presidente. Y esta ya es la última fotografía. Y nos fotografiamos ya con nuestra camiseta oficial. Excelente. Los expertos en moda dirán que quizás fue un crimen tapar la bonita camisa que traía el profesor, pero qué bien le queda el buzo de Católica. Volvemos a nuestros asientos, porque ahora te queremos preguntar a ti, profesor, tus primeras sensaciones, tus primeras impresiones, ya con dos días al mando de nuestro primer equipo. Bueno, primero de todo, agradecer al presidente, a Tati, a todo el directorio, a toda la confianza que me han brindado desde que empezamos este proceso. Es un honor para mí estar acá, ser considerado para un equipo tan tradicional como Universidad Católica, un equipo conocido y reconocido nacional e internacionalmente, un equipo que tiene una tradición gigantesca. hasta algunos días atrás ahí, tuve la oportunidad de conocer una de sus leyendas, el señor Ignacio Pietro, estuvo acá, me recibió también, entonces un saludo especial a él, a toda nuestra gente, a nuestros hinchas, por todo el apoyo también que me ha brindado desde mi anuncio, al comando técnico que acá está y me acompaña en este desafío, en este gran trabajo, a José Evia, por toda la ayuda en este proceso de llegada a este gran club. Y bueno, hablar un poco de mi orgullo y principalmente de la felicidad que tengo de estar acá, juntamente con mi familia, que no está acá junto ahora, pero cuando logramos alcanzar algunos objetivos como este, dirigir internacionalmente a grandes equipos, siempre es un motivo de orgullo porque remete a toda la trayectoria que hemos cumplido desde que iniciamos, a casi más de 20 años atrás, es un recorrido largo, pero que, mismo joven y con el pelo blanco, estoy seguro que hay mucho que cumplir, hay mucho que crecer, y también que esta linda experiencia pueda ser buena, no solo para mí, personalmente, pero para todo el club, y que yo pueda, de cierta forma, colaborar con todos para el crecimiento de cada uno, de alguna forma, y también aprender un montón acá, porque sé que en cada parte donde vamos, se aprende, se enseña, pero la experiencia es lo más importante. Entonces, gracias a todos por la recepción. Muchas gracias por sus palabras, profesor, y vamos a iniciar ahora con la ronda de preguntas de los medios. Por el lado de allá de la sala de prensa, te va a preguntar, Jorge Cubillos, de TNT. Hola, Thiago, ¿qué tal? Hola, Jorge. ¿Cómo está? Un gusto en saludarlo. Tati, Juan. Desde el punto de vista de asumir un equipo que ya está formado, que tiene un plantel cerrado, que no puede incorporar futbolistas por ahora, de la evaluación que hace para poder llegar a esto, y de lo que se encuentra después en el terreno, ¿por dónde pasa lo que hay que modificar para que el equipo aumente su rendimiento, para que suban la tabla? ¿Va del punto de vista de la propuesta, de la disposición táctica, de los jóvenes también que fueron parte de la premisa que usted declara llegando acá, que pueden tener mayor participación en este torneo, o simplemente por cambiar nombres de los que venían jugando? Bueno, primero que cuando yo considero ir a algún equipo, donde sea, hay tres puntos que para mí son importantes. El primero, la tradición del equipo, del club. Segundo, las condiciones de trabajo, que acá hay, óptimas condiciones de trabajo. Y el tercero, la capacidad competitiva de la plantilla. La capacidad de salir, de pelear por algo grande, de marcar diferencia. Entonces, para mí, Católica cumple los tres puntos. Tenemos una buena plantilla, jugadores con capacidad de pelear el título, de pelear por más, de hacer mejor. Y no estoy hablando de hacer más, y sí mejor. Ahora tampoco voy a quedar acá hablando del pasado. No sería ético de mi parte hablar de lo que pasó, y sí enfocarnos solamente en el futuro. Claro que podemos hablar de cambios táticos, individuales, mentales, emocionales, pero creo que es un poco de todo dentro de este contexto que encuentro ahora. Ahora, tenemos acá, en este momento, jugadores experientes, que ya han pasado en otros momentos por situaciones parecidas. Quizás no en Católica, pero en otros equipos donde ya estuvieron, gran parte. Hay otros jugadores jóvenes también con la cierta experiencia, con partidos nacionales, internacionales, no solo a nivel de club, pero también de selección. Entonces, creo que tenemos un grupo hoy capaz de revertir la situación y sacar adelante lo más rápido posible. Siguiente pregunta la realiza Álvaro Choupey, de ADN. ¿Qué tal, Tiago? Bienvenido. Gracias. Gracias, Tati. Presidente, consultarle por cómo encontró el equipo en lo emocional. Usted decía que obviamente tiene que hacer cambio de ahí. Son dos años que la Católica no viene arrancando bien en el campeonato. Bueno, este año ya es distinto a lo que pasó, pero ¿cómo lo encontró eso? Y también, ¿cómo lo trabaja usted desde su cuerpo técnico, desde su metodología, el aspecto mental y emocional en cuanto a un equipo grande que quizás no ha conseguido los resultados en este inicio de año? Bueno, primero hay de racionalizar las cosas. Yo pienso así. Entonces, si nos agarramos solamente al aspecto emocional, muchas veces no encontramos las soluciones más racionales para este momento. Yo he encontrado un grupo con disposición para trabajar y empiezo a medir el emocional por este punto, porque cuando llegamos acá, encontrando gente dispuesta a correr, a trabajar, a esforzarse al máximo durante el entrenamiento, me parece una buena respuesta para quien está llegando ahora. Después disto, como acabo de mencionar, tener objetivos claros a nivel técnico, tático, a corto plazo, que es lo que se puede hacer ahora para el partido de sábado, intentar cumplir algunas metas táticas y colectivas a corto plazo, pero por encima de todo esto está el comportamiento colectivo, está el emocional, el sentido de pelear, de luchar, dejar todo en la cancha, y es lo que voy a enfocarme en este primer momento. Ahora, hablando con los muchachos, y viendo lo que hemos hecho hasta este momento, me parece que están todos muy dispuestos a revertir la situación, a competir por más, sabiendo la responsabilidad que tenemos, por representar a un equipo tan grande, pero con el deseo renuino de sacar adelante el próximo sábado ya. Siguiente pregunta, Sebastián Aguilar, de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Tiago? Bien. Un gusto saludarlo. Gusto a mí. Tati y Juan. Quería preguntarle por el análisis que ha hecho del plantel en el sentido de que hay que cumplir una regla en el campeonato chileno de 70 minutos de jugadores sub-21, y a diferencia de años anteriores en la Universidad Católica, no hay un jugador que haya venido con muchos minutos antes de esta temporada. ¿Cómo se ha analizado ese factor y cómo piensa también llevarlo adelante? Bueno, yo sé que esta es una regla. Normalmente no me detengo con la edad. Normalmente mis equipos trabajan con jugadores jóvenes, incluso abajo de esta promedio de edad. Ahora estoy llegando en este momento, conociendo y reconociendo a los jugadores, porque una cosa es conocer a través de los videos, de los partidos que he evaluado antes de mi llegada. Otra cosa es el día a día, las sensaciones que tengo. Para mí no me importa la edad y sí cómo el jugador se comporta. El jugador tiene que merecer estar ahí, tiene que ganar el puesto. Si no, no hay razón solo poner un jugador por poner. Claro que hay una regla que cumplir. No hay tantos jugadores sub-21 hoy que están incorporados a la plantilla, pero voy a mantenerme enfocado también en los equipos de fuerzas básicas, en el equipo de projeción, para conocer cada día más a los jugadores. Siempre estamos ahí, llamando a los jugadores de esas categorías para conocer quién son, cómo juegan. Y a partir de eso quizá encontrar más jugadores con capacidad para representar a Católica y cumplir también esos minutos, pero con calidad. Siguiente pregunta, Hugo Vergara, de Radio Agricultura. Muy buenas tardes a los tres. ¿Qué tal, Tiago? Bueno, preguntarle por cómo ha visto al plantel en estos días que ha podido estar en la interna compartiendo con los jugadores. Se lo pregunto principalmente por el tema anímico, cómo ve a los jugadores, con ganas de revertir esta situación. ¿Cuál es el mensaje que también usted le ha transmitido en estos pocos días que lleva trabajando en el club? Yo veo a los jugadores concentrados, intentando conectarse lo más rápido posible con el nuevo comando técnico y con nuestras ideas. Entonces, para mí esto es una buena primera impresión. A partir de esto, hay algo que no se consigue representar en el día a día que es el partido. El partido es único y por más que tengamos trabajos y todo más, que intentemos representar la misma intensidad, durante el día a día el partido es algo que hay otros componentes que ayudan para que el partido tenga más otros tipos de dificultades que el día a día. Entonces, en este momento estoy satisfecho con lo que los jugadores están presentando. Ahora tengo que entender mejor cómo también reacciono durante los partidos. Ahora, pensando en la experiencia que tenemos acá, la capacidad técnica que tenemos acá y el nivel de compromiso que estoy viviendo hasta el momento, estoy muy confiante para el partido de sábado. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, de Radio Portales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Está aquí, don Tiago. Estamos en vivo para estar en Portales y preguntarle, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la Católica para este año? Usted algo dijo en la presentación en los medios. Va derechamente por el título, quiere asegurar antes una clasificación a la Copa Libertadores. Y sobre la misma, preguntarle, ¿por qué siente que al fútbol chileno y a la Católica le ha costado tanto llegar a una final de Copa Libertadores? Usted que fue campeón de la Sudamericana, recordemos que el último equipo chileno que fue finalista de la Copa Libertadores fue el año 93, la Católica. En resumen, ¿cuáles son los objetivos que tiene la Católica? Y si le seduce poder el otro año, si es que logra clasificar, jugar la Copa Libertadores. Gracias. Bueno, los objetivos siempre son claros cuando se está en un equipo como Católica, pelear títulos. Y el torneo, bueno, arranca hace poco ahora, por unos cinco fechas, se queda ahí un montón, se queda un montón por adelante y creo que sí tenemos condiciones con los jugadores que tenemos acá de pelear arriba en la tabla y pelear por títulos. No solo desde el torneo nacional, también la Copa Chile que se acerca. Entonces, creo que hay condiciones para esto. Este es el primer objetivo. Después de eso, del fútbol chileno, bueno, yo creo que no es algo que habla solo de Chile, porque hay otros países de Sudamérica que también hace un montón de tiempo que no llegan a la final de la Copa. Y bueno, es un proceso largo, difícil. Es muy difícil competir hoy con el tema económico. Brasil, principalmente, que es un país hoy que está, en los últimos años, peleando casi siempre las finales ahí, incluso finales entre brasileños, Argentina con su tradición. Pero Chile ya ha probado en otros momentos que cuando con un proceso a medio y largo plazo se puede. Probó eso con la selección, campeón de Copa, Copa América. Probó eso con otros equipos que ya salieron campeón otras veces, que trabajaron muy bien, no solo a nivel nacional, pero internacional. Ahora, creo que es multifatorial. Primero tenemos que pensar cómo fortalecer nuestro torneo local. y mirar si el torneo local realmente está preparando los equipos para los torneos internacionales. Porque al final, por ejemplo, traigo solo un ejemplo corto. En torneos internacionales se pueden relacionar 23 jugadores para un partido. Acá son solo 18. Entonces ahí se pierden cinco oportunidades quizá de poner jugadores sub-21, sub-19, sub-17, sub-16 quizá para tener la experiencia de estar juntos en un partido profesional. Entonces eso ayuda en la formación de jugadores. Podría hablar de un montón de otras cosas que he vivido, por ejemplo, en Perú, que me parecen un poco similares acá. Ahora cada torneo tiene sus características. Creo que es un trabajo en conjunto entre todos los equipos, federación. Estoy acá dispuesto para hacer mi trabajo junto a Católica, intentar hacer mejor de mí hasta el final del año. Y a partir de ahí quizá poder disfrutar de una oportunidad en la Copa en la próxima temporada. Gracias. Siguiente pregunta, Nicolás Ramírez de ESPN. Muy buenas tardes, José María, Juan, Tiago, bienvenido, Eddie también, Yuzan. Gracias. Evandro, bienvenidos aquí en nuestro país. Van a quedar en la historia porque son el primer cuerpo técnico oficial de la Universidad Católica que es brasileño. Usted es el tercer técnico brasileño que pasa por nuestro país. El último fue en el Seño Batista en el 99, en Colo-Colo. Ha pasado mucho tiempo. Y antes. Antes estuvo, lo tengo acá. Mira, el primer técnico fue Flavio Acosta, Flavio Acosta, el primer técnico. Por ahí, exactamente. Yo no estaba por ahí todo. Quería preguntarle a ustedes, culturalmente, hay mucha diferencia entre la costumbre deportiva ante Brasil y Chile. En Brasil es muy normal jugar muchos partidos en la semana. Chile es una de las ligas que menos juega, que menos compite a nivel sudamericano. En ese sentido, yo le quería preguntar a ustedes también, está su cuerpo técnico aquí, la metodología de ustedes en cuanto a lo físico. ¿Cómo va a ser la preparación de ese equipo para tenerlo al 100% y sacar un mayor rendimiento? Bueno, yo me considero un entrenador y entrenador depende del entrenamiento. Entonces, para mí, tener el tiempo necesario para entrenar y preparar el equipo es bueno. Porque al mismo tiempo que se juega más en otros países, como Brasil, por ejemplo, se entrena menos y al final el fútbol, la calidad del fútbol también no es la mejor. Puede parecer que sí, pero con muchos partidos los jugadores nunca están físicamente bien, técnicamente, los partidos acaban también siendo un poco complicados. Los equipos tienen que elegir cuál competencia vamos a dedicar más. Entonces, hay un montón de cosas que son complejas. Claro que aumentan el nivel competitivo por el número de partidos. Entonces, acá tengo la oportunidad de entrenar más tiempo. A mí me gusta el entrenamiento. Es donde puedo plasmar mis ideas, es donde puedo proponer lo que quiero, es donde puedo hacer que mi equipo genere una identidad de juego, que sea parecida con mi identidad personal y a partir de esto conseguir generar buenos comportamientos y que se refleje en la cancha durante el día del partido principalmente. Gracias. Siguiente pregunta la realiza Gonzalo Hermosilla de Pasión de Hincha. Muy buenas tardes a ti, Juan, y bienvenido a Tiago a Chile y a cada Universidad Católica. Bueno, profesor, sabemos que es un experimentado, tiene un gran palmarés a través del fútbol brasileño, también a través del fútbol peruano y cuénteme ¿qué es lo que más lo sedujo y lo trajo de venir acá a la Universidad Católica y qué objetivos se traza usted con el club para este año? Todo el éxito, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, primero porque como mencionaba el compañero anterior, soy el tercero brasileño que dirige en Chile. Entonces, el primero brasileño a dirigir un equipo como este es un motivo de orgullo y una gran responsabilidad también. Y yo he elegido salir de mi país el año pasado para ir a Perú, perdona, retrasado, 2022, final de 2022, porque creo que nos faltó esto de las generaciones anteriores de entrenadores, principalmente los grandes entrenadores que habían ganado algo, porque al final estar en Brasil para un brasileño es favorable por el tema económico, hay muchos equipos, entonces, hay una cierta zona de conforto. Y creo que nos faltó como entrenadores a ver gente grande con capacidad de salir, abrir puertas, demostrar que hay entrenadores con buenas condiciones de trabajar afuera de su país. Yo sé que mucha gente habla del problema del idioma, pero creo que mismo con la dificultad de mi portugués acá, creo que si hay una buena comunicación, los jugadores comprenden porque hay una comunicación universal del fútbol. Entonces, este tipo de situación me motiva. Ser considerado más allá de un entrenador brasileño o entrenador internacional. Yo veo que pasa eso mucho con los entrenadores argentinos, uruguayos. Nadie habla, por ejemplo, acá hay un entrenador argentino. Es normal, un entrenador uruguayo, es normal, pero un brasileño parece que es algo de otro mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido que hablo, quiero que sea algo natural, quiero ser considerado como un entrenador con capacidad internacional, no solo de dirigir mi país, pero también adaptarme a otras culturas, a otros contextos, porque creo que el contexto del fútbol chileno, peruano y otros países me hacen crecer, porque tengo la oportunidad de enfrentar a otros tipos de entrenadores, otras características de juego, otro tipo de jugador, y así también, de cierta forma, personalmente mejorar. Nos cambiamos de lado, profesor. Ahora, de este lado de la sala te va a hacer la pregunta Demid Herrera, de Encancha. ¿Qué tal, Juan? José María, bienvenido, te hago al país, y a la Católica. Dentro de este estudio, el plantel que usted está haciendo, hay un alumno un poquito aventajado, que es César Pinares, con el cual coincidió en gremio. Pese a que él no tuvo tanto minutaje en su paso por Puerto Alegre, ¿qué consideraciones tiene de él en particular? ¿Qué tan importante puede determinar siendo él que ya conoce un poquito más su metodología de trabajo y puede transmitirle un poco a los compañeros? Y que, según lo que algunos colegas averiguaron, está dentro de sus planes, al menos en estos equipos de arranque. ¿Qué puede decir más al respecto de César y este rol que podría tener en su equipo? Bueno, un jugador que tiene la experiencia que tiene César, de haber jugado no solo en Chile, pero también en otros países, el recorrido que ha ganado ahí con este tipo de experiencia, jugar en grandes equipos también afuera de su país. Creo que eso puede acrecentar un montón para los jóvenes, para el propio equipo, es un jugador de óptima calidad técnica, de buen pie, que tiene una capacidad física de ida y vuelta también, puede jugar en tres, cuatro posiciones, entonces, para mí, es un jugador importante. Lógicamente, que estoy estudiando, no solo a César, pero cuáles son los jugadores que se complementan más en la cancha para un primer momento, para quizá plasmar ya los 11 iniciales para el próximo sábado, pero sí, es un jugador que estoy considerando bastante, no solo por ya conocer a él, pero también por todo lo que ya ha hecho y también por lo que me ha presentado actualmente en los últimos tres días. Pregunta ahora Marco Escobar de DirecTV Sport. Díaz Sport, ¿cómo están? Buenas tardes para los tres. Tiago, usted, cuando uno conversa con gente que lo conoce, que ha seguido muy bien su carrera o cuando uno lee los reportes desde Brasil o desde Perú, hablan de que usted es un técnico ofensivo. Quiero preguntarle qué significa eso si usted se cataloga en esa misma línea, en ser ofensivo y si en este dibujo que tiene la Universidad Católica que incluso viene teniéndolo desde sus series menores, el 1-4-3-3, tiene que ver también con el fútbol ofensivo y si usted va a mantener eso. Gracias. Bueno, si ser ofensivo es bueno, soy ofensivo. Lo que pasa es que normalmente es algo complejo. Yo me considero un tipo equilibrado. Yo valoro tanto la parte ofensiva como la parte defensiva. Si agarramos los deportes, por ejemplo, americanos, por ejemplo, el básquetbol u otros deportes, la defensa tiene una importancia tan grande como la parte ofensiva. Incluso la gente en las tribunas llama por defensa, defensa, defensa. Entonces, me parece que es un tema mucho más cultural que nos obliga a ser ofensivos todo el tiempo. Entonces, yo intento, más allá de los números de los sistemas, pensar en las características de los jugadores que tenemos. Yo quiero siempre ganar. Soy un tipo paciente que intento siempre ganar los partidos. Puedo ganar los partidos jugando por una pelota, puedo ganar el partido intentando proponer todo el tiempo. Depende mucho del contexto que se apresenta, contra quién estamos jugando, en qué tipo de cancha estamos jugando, cuál nivel del rival que estamos jugando, en un nivel de competencia. Entonces, soy un tipo que intento adaptarme, entender dónde estoy y a partir de esto plasmar el partido para el contexto que nos toca jugar. Entonces, no me considero tan poco ofensivo como defensivo y intento ser el más equilibrado posible. Como te dije antes, los números para mí no importan. Me importan mucho más la característica de los jugadores. Hay una diferencia entre posición y función. Entonces, para mí la función es mucho más importante que la posición inicial. Hay algunas concepciones de ocupación de espacio, de tener la pelota, movimientos que son más importantes que el dibujo inicial. Porque el dibujo inicial sirve para la tele, para quien plasma y hace los análisis, para nosotros que sabemos que cuando la pelota se mueve, este dibujo también cambia muchas veces dentro del sistema, tanto para defender como para atacar. Pregunta Matías Bravo de Frecuencia Cruzada. Buenas tardes, Tati, Juan. Buenas tardes. Diago, desearte el mayor del éxito en la Universidad Católica. Gracias. Yo te quería preguntar por los canteranos. Bueno, ayer Fernando lo dijo que los canteranos tenían que sacarse ese rótulo y hacerse valer, es decir, demostrar sus condiciones y exigirse igual como los grandes. Yo quería preguntarte de qué manera te gusta trabajar con las fuerzas básicas a ti, a tu cuerpo técnico, y sé que son pocos días, pero ¿cuáles son tus planes para poder continuar con el desarrollo óptimo como profesional de ellos? Primero generar una conexión directa con todos los jugadores, una comunicación frontal, después comunicación con las fuerzas básicas, con el equipo de proyección que trabaja junto a nosotros, conocer más los jugadores que tenemos a disposición y a partir de esto oportunizar que entrenen con nosotros. Y ahí, si ellos hacen por merecer durante el día a día, van a tener oportunidad de jugar, pero tienen que merecer, tienen que ganar el puesto ahí durante el día a día, no solo porque son jóvenes o porque son promesas. Muchas veces un jugador hace un partido profesional o va a la selección de fuerzas básicas una vez, dos, y regresa como si fuera el próximo jugador a ir a Europa. Y no es así. Hay mucho que probar. Entiendo cuando Fernando habla que todos tienen que asumir la responsabilidad porque es así. Cuando entramos en la cancha no hay más edad, no hay más ese tipo de cosas. Ahí son todos iguales. Uno de los pocos momentos donde hay algo democrático en la vida es el fútbol. Cuando estamos 11 contra 11 porque muchas veces perdemos un jugador ahí. Entonces, para mí, no hay diferencia. Ya repetí algunas veces, también no quiero ser aburrido, soy, la pelota no pregunta si tú eres grande, si no, quiere saber si tú juegas bien el fútbol, si tú tienes ganas para merecer el puesto. Para mí, esto tiene más valía. A partir de eso, si el jugador prueba que tiene conexiones, va a jugar. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos, como es tradición en las presentaciones, permitir una pregunta para el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y otra para nuestro gerente deportivo, José María Bulhúasic. Vamos a partir con el presidente de Cruzados y le preguntamos a los medios quién desearía preguntar al presidente de Cruzados, Juan Tagle. Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa. Bueno, Juan, buenas tardes también. Los objetivos para la Católica en esta temporada, ¿cuáles van a ser con este nuevo periodo? Es como una suerte de nuevo comienzo el que van a tener con Tiago Núñez en la banca, pensando en que, por supuesto, ya no está la participación internacional, solo lo que respecta al plano local. ¿Es la clasificación a la Copa Libertadores? ¿Es pelear el título? ¿Cuál es el objetivo que ustedes se trazan de cara al 2024 que resta? No, Sebastián, lo dijo muy bien Tiago, el objetivo de Católica siempre va a ser campeón, va a ser tener el título. Creo que el torneo está recién comenzando, creo que tenemos plantel para eso, nosotros se lo hemos dicho a nuestro plantel muchas veces que hemos hablado con ellos, nos sentimos que tengamos un plantel inferior a ningún otro plantel del torneo nacional y creo que no deberíamos estar en el lugar que estamos en la tabla. La decepción de la Copa Subamericana es grande, de hecho, probablemente gatilla el cambio de cuerpo técnico y por tanto el objetivo en Católica siempre va a ser pelear el título, obviamente si no se alcanza el título un segundo objetivo va a ser entrar a Copa Libertadores, a fase de grupos de Copa Libertadores, ojalá, y también la Copa Chile que es un desafío que ahí ya se va quedando en el tiempo, lo ganamos por última del año 2011, en alguna oportunidad hemos tenido un buen desempeño pero infortunios han impedido seguir avanzando, Tiago también fue campeón de Copa Brasil, así que sabe lo que es eso y viene también con ese objetivo, vamos a pelear todo, el plantel está muy motivado, se le ha visto trabajar muy bien con Tiago desde que llegó muestra mucha intensidad en los entrenamientos y vamos, vamos a pelear con todo, creemos que tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, tenemos el cuerpo técnico, tenemos la infraestructura y tenemos sobre todo la obligación de pelear por todo, así que esos son los objetivos, ya fuera de Copa Internacionales, pelear por los dos torneos nacionales que vamos a jugar y esa es la misión de todo en este club, del presidente, de todos los funcionarios, de todos los jugadores, del cuerpo técnico, todos nos jugamos por eso. Y ahora consultamos a los medios a quien le gustaría preguntarle a nuestro gerente deportivo José María Bulhubasic, Laurencio Valderrama de Radio Portales. Hola, ¿qué tal, Tati? Ahora sí, preguntarte, bueno, el balance de lo que fue el mercado de fichaje, ahora está llegada de Tiago Nunes y un poco emparentado con lo que preguntaba el colega, ¿cuál es el mensaje para el hincha de la Católica que bien lo marcaba Juan, quedó muy frustrado por no jugar la Copa Sudamericana por el segundo año consecutivo, ¿cuál es el mensaje y si si evalúa alguna incorporación para el segundo semestre para que pueda ya Tiago empezar a conformar el plantel? Muchas gracias. A ver, con respecto a la conformación de plantel, creo que hay un buen equipo, hay un equipo para pelear y competir a nivel nacional, lamentablemente ya nos quedamos afuera de un torneo internacional, como dijo Juan con una decepción muy grande por lo que pasó, por lo tanto a esta altura no esperábamos estar presentando un entrenador, la idea no era esta, indudablemente cuando uno inicia una temporada espera poder terminarla con los jugadores que contrató y con el técnico que estaba, bueno, las cosas no fueron así, somos dirigentes de fútbol y tenemos que tomar decisiones, a veces son gratas, a veces no, a veces nos gustan, a veces no, pero bueno, hay que tomarlas, a partir de ahora, bueno, como dije antes, tratar de, desde nuestro lugar, apoyar al cuerpo técnico que llegó, a los jugadores, con todo lo que podamos para terminar el año como todos queremos, que siempre es ser campeones y ese es un poco el mensaje a la gente, que confíe, que sepa que este club quiere crecer siempre, que bueno, a veces las cosas salen bien y a veces no, no siempre en el fútbol las cosas salen como uno quiere, pero bueno, hemos demostrado en el tiempo que nuestro objetivo es lograr títulos, que nuestro objetivo es crecer como institución, prueba de ello es que estamos haciendo un estadio en un momento como muy difícil, económico del país, del mundo, hemos logrado títulos, por lo tanto, sí, nos mal acostumbramos, por decirlo de alguna manera, y ya llevamos dos años sin ganarlos, pero bueno, que confíen en lo que estamos haciendo y con respecto a mitad de año, iremos viendo qué es lo que va pasando, se darán evaluaciones, recién es muy pronto para pensar en, creo que, para pensar en junio, creo que lo mejor es pensar en el partido del sábado y en lo que viene y sí ir haciendo análisis del plantel junto con el cuerpo técnico, porque seguramente ellos irán conociendo mucho más a los jugadores y podremos ir viendo qué es lo que se puede hacer. Gracias a ustedes. Vamos a hacer la última fotografía para terminar esta conferencia y les parece si invitamos a todo el cuerpo técnico, les pedimos por favor profesores, ya que están acompañándonos, vamos a juntarnos en la testera de nuestra sala de prensa. Sí, el profesor Tiago al medio, por favor, y hacemos esta fotografía final. Para cerrar esta presentación del profesor Tiago Núñez, muy bienvenido a todo nuestro nuevo cuerpo técnico. Así entonces finalizamos esta conferencia 1XB. Muchas gracias a todos los presentes y mucho éxito profesor. Muchas gracias. Buenas preguntas. Buenas preguntas.